Solo queremos la contraseña. Pues tráeme a 8-9-P-1-3. Yo soy Bruce. Dijo, chupamela. ¿Por qué estás tan enoja? Porque sé lo que hiciste, nuestro amigo. Todo lo que hice, lo hice para poder mejorar el universo. Te tengo noticias, Einstein. Un mejor universo incluye un montón de pulpos metiendo paquetes de drogas a niños con carichas. ¿Tienes hueso? Y justo por eso, como he hecho muchas otras veces, voy a tener que arrasar con todo y reiniciar. ¿Qué?